¿Es verdad esa frase tan usada que los hombres somos de Marte y las mujeres de Venus? ¿Hablamos idiomas distintos en términos de atracción? Pues no son respuestas simples, no creo que seamos de planetas distintos, pero sí que hay partes del mundo del deseo que vivimos de forma muy distinta. ¿Y esto por qué es? Pues porque somos seres diferentes. Tenemos cerebros diferentes y hormonas diferentes. Somos dos máquinas perfectas y admirables que se complementan de una manera sublime. Y es bueno poder comprender las diferencias para que podamos empatizar más entre nosotros. Así que si quieres saber cosas que nunca sospechaste de nuestra forma de desear, siéntate y quédate porque te vas a caer de culo. Soy Marc Sandin, esto es Psicología Cool, así que bienvenidos. Si vamos a hablar de diferencias entre géneros, debemos empezar por las más importantes. Y estas están en el cerebro. Así que, como estoy aburrido aquí en casa, voy a meterme en el marrón de hablar de diferencias entre los cerebros de hombres y los cerebros de las mujeres. Y cómo afectan estos cambios en las leyes de la atracción. Por favor, no matéis al mensajero. Os dejo, por eso, un montón de referencias bibliográficas a un montón de estudios científicos en la descripción por si queréis salir corriendo a quemar la casa de alguien que no sea la mía. Empecemos por el principio. Como sabéis, todo feto en la barriga de la madre empieza siendo femenino. Es decir, cromosomas XX. Pero en un momento dado, los hombres, por dar la nota, pasan a ser XY. O mejor dicho, XY. Sobre la semana 15 del embarazo, los chicos tienen el primer pico de testosterona. Este llega al cerebro y lo cambia para siempre. De hecho, esta es nuestra primera pubertad. Justo después de nacer, a los 6 meses más o menos, los chicos tenemos otra mini pubertad con otro pico de testosterona. Y después de esto, ya nos tranquilizamos en una etapa valle que dura muchos años. Luego llega la pubertad, bla, 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 y ya sabemos lo que pasa. En el caso de las chicas, es igual, pero sin esta necesidad de picos de testosterona. Y esperar porque ahora es cuando se pone realmente interesante. ¿Sabéis por qué es la testosterona el elemento que ha elegido la naturaleza para diferenciar y cambiar el cerebro de los chicos y las chicas? Porque los estrógenos son una hormona súper potente. Tan potente que sería tóxica si llega al cerebro. Por eso, el impacto que tienen las hormonas femeninas en el día a día de las mujeres es mucho mayor que en los hombres. Las mujeres pasáis por procesos mucho más duros que los hombres a nivel hormonal. Pero a cambio, tenéis un cerebro más desarrollado e hiperconectado que los hombres. Pero no nos avancemos. Sigamos con la toxicidad de los estrógenos. Esto es tan fuerte que existe una proteína cuya única función es prohibir que los estrógenos lleguen al cerebro y así no los intoxiquen. Esta proteína es el agente de seguridad del cerebro. Si te ven zapatillas, no vas a entrar. Y por esto es la testosterona la que se cuela en el cerebro del hombre y realiza los cambios necesarios hacia un cerebro masculino. ¿Cuál es el problema de darle esta responsabilidad a la testosterona? Pues que la hormona de los hombres por excelencia no tiene tanta potencia como para hacer los cambios necesarios en el cerebro y volver el cerebro de hombre en cerebro de hombre. Así que, una vez que la testosterona ha conseguido pasar el control de seguridad del cerebro y entrar, allí se hace colega de una enzima que se llama aromatasa. Las dos montan un laboratorio químico y transforman parte de la testosterona en estrógenos. Entonces, ¡oh sorpresa! Son los estrógenos los que transforman el cerebro del hombre en un cerebro de hombre. De hecho, un cerebro sin el chute químico mezcla de testosterona y estrógenos sería de mujer. Este proceso que pasa en los hombres de cambiar testosterona a estrógenos se llama aromatización y es lo que les pasa a muchos culturistas que no son naturales cuando usan química que básicamente lo que hacen es inyectarse testosterona o derivados. Si no controlan ciertos parámetros, esta testosterona se convierte en estrógeno y aparecen en sus cuerpos signos femeninos. Como por ejemplo, desarrollan mamás, es decir, que pueden tener un pectoral desarrollado pero la zona del pezón femenina, lo que se conoce como ginecomastia. Aunque esto no solo te puede pasar por dopaje, hay otros motivos naturales por lo que a un chico le puede pasar que desarrolle ginecomastia aunque para esto hay tratamientos. Y bueno, aprovecho para pediros que me sigáis para que esta cuenta pueda crecer y si ya le dais like y comentáis, pues me echáis dos cables. ¡Sigamos! Entonces, ¿cuáles son los cambios en el cerebro que nos diferencian? Pues la verdad es que hay un montón. Aquí no comentaré todos, pero sí los más importantes para este tema, que es la atracción. Y uno de los más importantes es que parece ser que las mujeres tienen mucha, pero mucha más, sustancia blanca que los hombres. La sustancia blanca es la encargada de la comunicación entre las neuronas. En cambio, los hombres tienen más sustancia gris, que son los cuerpos neuronales en sí mismo. Y esto, a efectos prácticos, se podría resumir en que generalmente las mujeres hacen más cosas bien y son más polivalentes, y los hombres hacen algunas cosas mejor. Tanto en este vídeo como en otros, hablaremos mucho de las diferencias psicobiológicas entre hombres y mujeres. Me gustaría hacer una aclaración, y es que sabemos que hay muchos comportamientos o tendencias propias de nuestros sexos que sí se deben a la socialización y a la cultura. Y evidentemente, esta cultura y sociedad en la que hemos crecido ha sido y aún es eminentemente machista. Pero hay otras diferencias que sí que son innatas y biológicas. Y está bien saber diferenciarlas, no pasa nada. Unas son impuestas y las otras son biológicas. Además, la historia nos ha demostrado que siempre podemos ir en contra de nuestra biología. De hecho, así es como cambia la especie. Primero van los cambios sociales y conductuales, y con el paso de los siglos, la biología va detrás. Y para que veamos que en varias cosas somos diferentes, hay varios estudios, como por ejemplo el de la doctora en psicología Germaine Alexander, que nos lo hacen ver. La doctora Alexander quiso saber en qué nivel la sociabilización influía en la preferencia a la hora de jugar de niños y niñas. ¿Sería que a las niñas les gustaban las muñecas y a los chicos los coches por esta imposición cultural? Y para ello, qué mejor que experimentar con monos, nuestros hermanos, que básicamente, si nos quitas el iPhone, pues somos gemelos. Pues esta doctora dio a elegir a diferentes comunidades de simios bebés, muñecas, o más que muñecas, juguetes que tuvieran rostro, y por otro lado, coches o juguetes que tuvieran movimiento y ruido. Y lo que comprobó es que las hembras preferían los juguetes con rostro y los niños juguetes con movimiento o ruido. Y esto se puede trasladar a los humanos. Y parece ser que está muy relacionado con las funciones que hemos realizado en el 99% de nuestra historia, donde las mujeres eran más las cuidadoras y recolectoras y los hombres los protectores y cazadores. De hecho, esta diferenciación por funciones se ha correlacionado incluso en la diferencia de la agresividad entre hombres y mujeres. Se cree que el hombre es mucho más agresivo que la mujer, pero esto no es cierto. Tanto hombres como mujeres somos igual de agresivos. Lo único, y aquí está la diferencia importante, es que cada uno saca ese lado salvaje por razones muy distintas. Los hombres lo sacan mucho más con todo lo relacionado con mojar el churro o competir entre machos, como pasa en casi todos los mamíferos. Y las mujeres lo sacan para proteger a sus hijos o familia. Y aunque esta agresividad de las mujeres también puede ser física, la solemos ver más a menudo como agresividad social o intelectual. Esta diferencia viene a que la agresividad de los hombres y las mujeres nacen de distintos lugares del cerebro. Se ha visto, por ejemplo, en estudios sobre el bullying. Los chicos tienden a agredir y a humillar físicamente, mientras que en las chicas el abuso suele ser más social, donde tienden a aislar o a humillar a la persona públicamente. Entonces, después de todo este contexto que os he dado, vamos al tema del vídeo. Esto que veis aquí es un corte del cerebro. Y aquí señalado tenemos el hipotálamo. El hipotálamo es un área que tiene una fuerte implicación en la conducta sexual. Tanto en hombres como en mujeres, el hipotálamo está cerca de los órganos de visión. El ser humano, en general, es un ser muy visual. Aunque para la mujer, tendrán también mucha importancia los estímulos auditivos táctiles y olfativos. En lo que se refiere al deseo, los hombres somos muy visuales. Pero visuales a un nivel muy superior. Recordad que hoy no vamos a hablar ni de la personalidad ni de otros factores sociales. Eso lo dejamos para otro vídeo. Este es únicamente de los instintos animales. Pues dentro del hipotálamo hay una parte que se llama núcleo preóptico. En el hombre es mucho más grande que en la mujer. Y ojo, porque sólo en el caso del hombre es el que se encarga de la conducta sexual. Y este cambio en las funciones de este núcleo hace que nos diferenciemos en dos cosas súper importantes. La primera es que el hombre va a buscar con mucho más interés y energía el meterse en la cama con alguien. Eso sí, matizo que esto no quiere decir que el hombre tenga más deseo y apetito sexual que la mujer. Sólo que para él, el impulso de la búsqueda, el ir a la conquista, va a ser mucho mayor. Y la segunda es que esta diferencia en el cerebro nos hace darle una importancia enorme a los estímulos visuales. Que básicamente vienen a ser el físico de las personas. Y esa es la razón por la que los hombres nos ponemos mucho más tontos sólo con mirar. Y esa es la principal razón por la que somos mucho más superficiales y el atractivo físico parece que nos importe tanto. No quiere decir que a vosotras no os guste ver a chicos guapos o cachas. Sino que el subidón que tenéis al mirarlos no tiene nada que ver con el nuestro. Vuestro subidón depende de muchos más factores. En el caso de las mujeres, la diferencia es que tenéis un olfato mucho mejor. Pero mucho mejor que el nuestro. Porque vuestro hipotálamo está muy conectado a una parte llamada núcleo bómero nasal. ¿Y qué es el núcleo bómero nasal? Pues es un supersensor que tienen la gran mayoría de animales para detectar las feromonas y las sustancias químicas propias de cada animal. Como los perros que lo olisquean todo. Pues se creía que en los humanos estaba atrofiado. Pero se ha descubierto que en las mujeres no lo está. Para nada. Y en los hombres, un poco atrofiado sí que está. Aunque no del todo. Vale. Digamos que tenéis un superradar de feromonas. Y el nuestro va a pilas. Y por eso tenéis un olfato mucho mejor que el nuestro. Y esto es muy importante. Porque para vosotras, el olor de un candidato y la composición de sus feromonas van a ser de mucha más importancia en la elección de vuestra pareja. Y antes de que se me malentienda, comentar que en los animales las feromonas pueden hacer que se quieran arrancar la ropa y saltar encima de su objeto de deseo. En los humanos es más bien como una brisa de sensualidad que te hace querer estar cerca de esa persona. Pero sí, vuestro olfato es importantísimo. Y si no, pensar en aquellas veces que habéis estado hablando con amigas sobre ese chico. Y una os estaba hablando de José Manuel, el bombero, que ya ha destacado, uff, es que olía tan bien. Pues si os digo un secreto, nosotros no hablamos de esto cuando hablamos de chicas. De hecho, si hiciéramos una lista con las 5 cosas a las que le damos más importancia, los hombres y las mujeres, yo creo que la gran mayoría de las mujeres pondría en la lista. ¡Que huela bien! En cambio, pocos chicos pondrían eso en la lista de las 5 cosas que más valoran de una chica. Así que, hombres, tener esto muy en cuenta. Las mujeres tienen un olfato mucho mejor que el nuestro. Pueden percibir muchos más olores y con mucha más intensidad. Y esto se debe de nuevo al efecto de los estrógenos. Así que tenéis que pensar que ella va a percibir mucho antes tus feromonas que tú las suyas. Así que, si por ejemplo, vuestra higiene corporal no es, digamos, la mejor, y pensáis, ostras, pues para no haberme duchado desde el domingo, no huelo tan mal, pues ella lo va a notar antes de que llegues. No digo que seamos unos cerdos, lo único que nuestro olor corporal suele ser mucho más fuerte que el de la mayoría de mujeres. Es un tema de hormonas. Y puestos a dar tips, tampoco os pasáis con el perfume, ya que puede resultar molesto para las mujeres. Y también vigilar con la elección del perfume. Cada hombre tiene un pH, un tipo de bacterias y un sudor único. Y no todos los perfumes quedan bien a todo el mundo. Y bueno, de paso, cuando os echéis perfume, hacerlo solo un poco. Normalmente detrás de las orejas, en la base del cuello y en el ombligo. Esto hace que los efectos del latido del corazón esparzan el olor de una forma perfecta por todo nuestro cuerpo. En uno de los próximos vídeos entraremos en detalle de todo lo relacionado con el olor y la atracción. Y también otros parámetros físicos que influyen en el deseo. Algunos animales se guían por uno o dos parámetros, nosotros por docenas. Porque lo increíble de todo esto es que, en incluso la cosa más tonta, siempre hay un porqué muy inteligente. ¿O acaso creéis que enamorarnos es algo mágico? Detrás no hay más que una solución evolutiva espectacular. Esa explosión química que tenemos en el cerebro y que nos deja como colocados, está directamente influenciada por la necesidad de procrear, que nuestros hijos tengan los mejores genes y las mayores posibilidades de sobrevivir. Y bueno, si estamos enajenados, vamos a pasar por alto muchos de los inconvenientes que pueden representar tener un hijo y que podrían hacer que te lo pienses dos veces. Pero la realidad es que cuando estamos enamorados, todo fluye mucho más. Se ha visto que hay mucho más apego entre la pareja. Somos más fieles. Y será mucho más fácil el poder sacar a un hijo adelante. La realidad es que, enamorados, los sacrificios salen solos, no cuestan. En el amor, que es el que perdura y el que cuenta de verdad, al final de todo, esos sacrificios se trabajan. Es muy fácil ser romántico cuando estamos enamorados. ¡Me despido! Si os ha gustado este vídeo y queréis saber más secretos sobre nuestra psicología y nuestras relaciones, es seguirme, darle me gusta, a la campanita y ya si me hacéis un comentario, os le agradezco. Así YouTube me trata un poquito mejor. ¡Sed muy felices! ¡Un abrazo a todos! ¡Cuidaros!